Música Música Sí, hay algunos pequeños y hay otros un poquito de más dimensión, ¿no? En esa comparación o similitud que haces, ¿no? La verdad es que es un área complicada, compleja, que tiene muchos retos por delante, en el que esta isla en estos momentos está teniendo una situación complicada en materia de movilidad y de conservación de vías, incluso de abordar los proyectos que la isla necesita para mejorar las infraestructuras y la comunicación, en definitiva. Con lo cual es un momento, para mí, ilusionante también, pero es un momento estratégico para la isla de Tenerife. Aquí hay que distinguir lo que son las carreteras de competencia insular, que son estas que denominamos la TF, bueno, son las carreteras en las que el Cabildo tiene las competencias de conservación y de explotación principalmente, en las que el objetivo que tenemos es mantener la red de carreteras, de más de, en torno a 1.400 kilómetros de carreteras, en el mejor estado posible, ¿no? Tenemos algunos problemas de conservación, esos baches que solemos comentar, pues, requieren una atención y resolver esas vías, ¿no? Ahí tenemos una cantidad importante de recursos y después viene la parte de las nuevas vías que necesita la isla de Tenerife, que corresponden principalmente al Gobierno de Canarias. Todas las autopistas o los terceros carriles, estas obras que son estratégicas, que estamos hablando, que necesita la isla de Tenerife, pues, le corresponde la inversión al Gobierno de Canarias con la cooperación o colaboración de los cabildos insulares, ¿no? Con lo cual ahí hay una doble faceta, pero los recursos principalmente, pues, se irán en 2024 a la repavimentación de la TF1, por ejemplo, a la conservación de las vías en las que se incrementan los recursos para 2024 y vamos a tener, pues, cinco empresas, cinco zonas de conservación, mejorando la atención a 24 horas, que hasta ahora, pues, no lo teníamos. En ese sentido, yo creo que se notará, se percibirá a lo largo de 2024 las mejoras en materia de conservación de vías y en esa línea hay algunos tramos de carreteras que vamos a intentar licitar y abordar para 2024. Bueno, efectivamente, a lo largo de los últimos años, la evolución ha sido de incremento de los vehículos. Estamos hablando de que en estos momentos algunas de las autopistas están en 90.000 vehículos al día, ¿no? Entonces, de incremento de vehículos prácticamente con las mismas vías, con las mismas carreteras de los últimos 10 o 15 años. Con lo cual, existe una saturación evidente del número de vehículos en las carreteras. Las carreteras no están preparadas para, no tienen esa capacidad de absorber tanto coche, ¿no? Tanto vehículo. En esa línea, y además, que se mueva tanto, pues, la movilidad ha cambiado. Ahora nos movemos muchísimo más. Fíjate que es un momento en el que el transporte público está batiendo todos los récords. O sea, en la guagua, cada año batimos los récords de pasajeros, ¿no? Tenemos un transporte gratuito que nos está ayudando a potenciar el transporte público, ¿no? Bueno, el crecimiento es exponencial. El crecimiento en estos momentos es mucho mayor que la línea que viene a lo largo de los últimos años. El Transvíe en este momento está, pues, adquiriendo un coche más, adquiriendo más inversión para intentar mejorar, mejorar horarios, porque todos los años pulveriza los récords de pasajeros, ¿no? En esa línea, cuando el transporte público, yo creo que todavía hay margen de mejora, pero que lo tenemos en sus máximos históricos en cuanto al número de pasajeros. Sin embargo, en las carreteras seguimos con una saturación importante de vehículos, ¿no? Y en esa línea, bueno, hemos emprendido desde el Cabildo una línea de análisis, de estudio en el que están participando todos los agentes en cuanto a la movilidad se refiere, pero sí es cierto que las infraestructuras han de ir acompasadas, ¿no? La mejora en las infraestructuras en la isla de Tenerife. Lo que también es cierto es que, llegado a la mejora en las infraestructuras, una cosa es la conservación y otra, las obras nuevas que necesita la isla para poder hacer frente a estas necesidades más urgentes en cuanto a la saturación de determinados puntos que tenemos en la TF5 o en la TF1, ¿no? El tercer carril a la Guamasa-Tacoronte, yo creo que ese tercer carril es esencial, ¿no? El tercer carril en la TF1, en el tramo de las Américas-San Isidro, pues otro objetivo al que no podemos renunciar y que tenemos que poner sobre la mesa en primer lugar en este mandato, ¿no? Entonces son esas obras estratégicas que van a poder permitir a lo largo, dentro de unos años, pues estar en mejores condiciones. Con la normativa que tenemos y con la tramitación de los expedientes y la normativa urbanística que hay, que impera el plan territorial, el plan insular y demás, la verdad es que mover cosas a veces cuesta, ¿no? Y cuesta y se prolonga demasiado en el tiempo. En cualquier caso, yo creo que ha llegado el momento de poner esos determinados proyectos en el número uno, ¿no? Al principio de la lista de tal forma que sean la prioridad, ¿no? Y centrar los esfuerzos en esos terceros carriles, independientemente de otras actuaciones que vienen caminando y que están avanzadas, eso no pasa nada. Pero sí es cierto que esos terceros carriles son imprescindibles en estos momentos. Son proyectos muy ambiciosos, muy costosos, y yo creo que hay que intentar también ir por fases de tal forma que estas primeras fases que podamos impulsar, pues den respuesta a las necesidades más urgentes de movilidad en la isla, ¿no? Esa ampliación del tranvía, que puede ser también un tren de cercanías o algo similar, pues podemos llegar a Tacoronte. Ese tren del sur, pues puede haber un tramo de aeropuerto de las Américas. Yo creo que debemos intentar ir por esos caminos, ¿no? De, lejos de grandes proyectos de 90 o de 100 kilómetros de recorrido, debemos centrarnos en proyectos por fases que permitan facilitar y mejorar la comunicación en determinados núcleos o población, ¿no? Ese es un poco el planteamiento. Bueno, a los vecinos, como más, se han opuesto a las medidas del corte que hemos realizado, ¿no? La verdad que las relaciones que hemos tenido con los representantes de las asociaciones han sido muy positivas, ¿no? Hemos explicado la medida, ellos han entendido cuál es la pretensión de la medida, que es, sobre todo, aliviar las colas en la TF5. Efectivamente, yo creo que la medida que hemos implementado durante solo 10 días, pues ha permitido aliviar en las horas puntas, sobre todo a primera hora de la mañana, la circulación en la TF5, ellos son conscientes de eso, pero también es verdad que se provocan ciertos retrasos, en algunos casos excesivos, en las carreteras colindantes, que afectan a los vecinos de Guamasa y de Amazonas, ¿no? En esa línea nos hemos comprometido con ellos a estudiar posibles mejoras para intentar que, si se vuelve a poner en marcha esta medida, no se afecte tanto a esas carreteras paralelas. Ese es el compromiso que hemos adquirido con ellos y, bueno, vamos a seguir trabajando en mejorar y perfeccionar esa solución, que no es una solución definitiva, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que algo tenemos que hacer para intentar mejorar la situación que existe en estos momentos de colapso en nuestras vías, ¿no? Y tenemos que escudriñar todas esas alternativas o posibilidades que tenemos a nuestro alcance. Esta era una, había que probarla, hemos sacado algunas conclusiones y yo creo que quedan otras iniciativas que vamos a intentar implementar en 2024, pues no solo con una medida baja, a intentar aliviar el tráfico en las zonas, ¿no? Hay determinados puntos, los que hemos hecho, pues desde señalética, el cambiarse al paso en la rotonda del aeropuerto, al principio nos lo criticaron, pero sin embargo ahora está funcionando positivamente, con lo cual hay aspectos que podemos ir retocando en nuestras vías que pueden tener cierta influencia en determinados puntos, ¿no? Por ahí vamos intentando caminar hasta que tengamos esas infraestructuras tan importantes o tan necesarias. Lo que sí es cierto es que ya lo anunciamos en la campaña, la movilidad, el transporte, las colas, las carreteras, íbamos a ponerlo en el primero de los objetivos de mandato de este nuevo grupo de gobierno, ¿no? Y ese cambio de ritmo yo creo que era necesario en la isla de Tenerife en materia de carreteras y de circulación y demás. Los ciudadanos cada vez más lo perciben, perciben esa pérdida de tiempo, esa pérdida de rentabilidad, esa pérdida de competitividad de las empresas y nos revelamos en cierta manera, ¿no? Porque estamos sufriendo esas colas que son muy desagradables y que son al final pérdida de recursos, ¿no? Con lo cual, desde el Cabildo, desde este grupo, lo que hemos centrado y hemos puesto este planteamiento en primera línea, tal forma que hemos empezado por reuniones con distintos colectivos, especialistas, empresarios, universidad y demás, y hemos intentado implementar pequeñas medidas que se van percibiendo. No son soluciones mágicas, aquí no tenemos varitas para resolver los problemas, pero sí es cierto que poco a poco y con la colaboración de muchos estamos consiguiendo que a primera hora de la mañana, por ejemplo, pues se quiten de las carreteras 200 camiones pesados, ¿no? Son vehículos pesados que tienen un ritmo muy lento y que las aceleraciones, los adelantos y demás, las maniobras, todos estos vehículos también influyen sobre el tráfico y estamos intentando llegar a un pacto por la movilidad con muchos sectores de la isla de Tenerife. En esa línea yo creo que hemos intentado cambiar un poco el ritmo en materia de gestión, en materia de movilidad en la isla de Tenerife, ese es el objetivo. Bueno, yo creo que se pudo haber hecho más de lo que se hizo, ¿no? Yo creo que un gobierno con inestabilidad, en el que la estabilidad del gobierno pasado pasó por determinados momentos complicados, un pacto que no te daba la mayoría y que estaba condicionado, ahí eras algo rehén de planteamientos más radicales, por decirlo de alguna manera, con un Podemos que a veces te apoyaba, a veces no. Pero Carretera es en manos de Ciudadanos. En manos de Ciudadanos, que no es el mismo partido que gobernaba, no lo sé. Yo creo que hay algunos aspectos que influyeron en que en un gobierno de estas características no salieran todos los proyectos que la isla necesitaba. Y en estos momentos yo creo que nos hemos alineado en un pacto sólido, un pacto que nos ofrece una mayoría estable durante los cuatro años, un pacto que además tiene reflejo en el gobierno de Canarias, de tal forma que vamos en sintonía con el gobierno de Canarias y en esa línea vamos a intentar abordar aquellos problemas más graves que tiene la isla de Tenerife y porque son más graves, son más complicados de resolver. Pero yo creo que tenemos mimbres como para afrontar un tercer carril con las dificultades que tienen los terceros carriles, expropiaciones, inversión. Bueno, hay una serie de planteamientos que están detrás de estos macro proyectos, que son proyectos que en torno a los 300 millones de euros, por ejemplo. Entonces, en esa línea yo creo que en estos momentos las condiciones son diferentes y lo que queremos es que se perciba ese objetivo de mejora de la red de carreteras en la isla de Tenerife. Bueno, yo creo que tenemos que colaborar todos, ¿no? Estamos detectando que los accidentes es un problema enorme. Entonces, esa actitud depende también del comportamiento que cada uno de nosotros tenga en la carretera. Una conducción más agresiva, menos responsable, al final lo que conlleva es a provocar un accidente que a veces es tonto, ¿no? Y que, sin embargo, después tiene unas consecuencias sobre el tráfico... ¿El efecto mirón? Vamos, por ejemplo, ¿no? Es culpa del camino, porque la gente dice es que hay colo trae las culpas de Rosa Ávila, ¿no, señor? Es que el efecto mirón al final, o si cae en cuatro gotas y se vuelve a colapsar la autopista, ¿eso es quién es culpa? Lo que tenemos que tener claro es que las autopistas están saturadas, nuestras vías en general están saturadas, y que ese tipo de cosas, pues, también afectan de manera importante, ¿no? De tal forma que yo creo que todos podemos colaborar para mejorar la situación del tráfico en nuestra isla, ¿no? Incluso el cambio de algunos hábitos, ¿no? El corte que hemos experimentado en Guamasa, pues ha puesto sobre la mesa el que, bueno, muchos de los vecinos del entorno hayan cambiado también algunos de los hábitos en cuanto a incorporarse a la actividad laboral o a llevar a los chicos al colegio, ¿no? Adelantamos un poquito, o sea, nos adecuamos un poquito mejor los horarios, ¿no? Y en esa línea yo creo que hay recorrido todavía, o sea, cuando nos ponemos de acuerdo dos personas para dejar un vehículo en casa e ir juntos, es un gesto en el que podemos colaborar todos, o sea, es un esfuerzo y eso es lo que queremos trasladar a la opinión pública, ¿no? O sea, que cómo podemos colaborar todos. La necesidad de hacer las carreteras, por supuesto, pero son inversiones que, como digo, van a tardar entre cuatro o seis años esas mejoras de las infraestructuras. Mientras, ¿qué podemos hacer? Pues desde el cabildo insular vamos a intentar monitorizar las vías de la isla para intentar corregir aquellos aspectos que podamos intentar mejorar, pero, hombre, debe venir acompasado por también la colaboración de los ciudadanos y una actitud responsable en materia de movilidad, ¿no? Planificar bien nuestros desplazamientos y adelantarnos a los desplazamientos. Los servicios de empresas te suministran hoy lo que quieras a cualquier hora. Yo creo que debemos, incluso en unos horarios, los hoteles plantean horarios hasta las once de la mañana de suministro, o sea, yo creo que debemos colaborar todos a la hora de que esas franjas horarias sean un poquito más amplias y nos permitan escalonar un poquito más o mejor la cantidad de vehículos que hay en un momento dado sobre las principales arterias de la isla de Tenerife, las dos autopistas principalmente, ¿no? Entonces yo creo que hay una tarea muy importante que tenemos que desarrollar, yo no solo de infraestructuras y de mejoras, sino también de comportamiento cara a la movilidad de todos. Bueno, eso yo creo que es un objetivo que hace unos años nos poníamos y nos, vamos, se veía inalcanzable, ¿no? Y en estos momentos, pues hemos conseguido, con la gratuidad y con la mejora en la red de transporte público, ser atractivos y que los ciudadanos acudan al transporte público. Es cierto que tenemos que corregir, pues, esos horarios puntas, los que esas huahuas vienen saturadas, ¿no? Y vienen y dejan a algunos pasajeros en algunas paradas, o sea, eso hay que corregirlo para no desanimar a los ciudadanos a seguir apostando por el transporte público. Pero date cuenta que hemos ido al mercado y hay dificultades para conseguir huahuas, ¿no? O sea, los fabricantes las tenemos compradas y nos las suministran, pues, a un año, año y medio vista. Entonces, también hay unas circunstancias que afectan a todo lo que es la red de transporte público, por lo menos en huahuas, en la isla de Tenerife, ¿no? Vamos a intentar renovar la flota y vamos a intentar mejorarla. Yo creo que en 2024 se van a percibir algunas mejoras, algunos cambios. Y con lo que tenemos, pues, hemos articulado, por ejemplo, unas líneas lanzaderas a la Universidad de La Laguna, entonces, que están funcionando razonablemente bien, ¿no? Bueno, ese es un poco los planteamientos y vamos a intentar, con los medios que tenemos a nuestro alcance, seguir corrigiendo y mejorando el transporte público en la isla. Bueno, el reto en materia personal es interesantísimo. O sea, la formación de conductores y que tengan la cualificación en la categoría correspondiente para tirar, en un momento dado, de bolsas de empleo cara a la red de transporte que tenemos es muy importante, ¿no? En algunos sectores empresariales se critica un poco a TITSA porque todos los conductores que están en el sector privado, pues, prefieren venir a la empresa pública a la hora de trabajar, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí hay una materia pendiente, una asignatura pendiente en materia de formación de conductores, que es un ámbito también que es un nicho de mercado que se hable o de posibilidades laborales para nuestros jóvenes también, ¿no? En esa línea yo creo que hay que seguir trabajando de la mano de las empresas también, con el sector empresarial, para conseguir suficiente personal que nos permita con facilidad, pues, adaptarnos a los momentos que estamos viviendo, ¿no? La gratuidad yo creo que ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces, el año que viene estos pactos que hemos conseguido en Madrid, pues, garantizan durante tres o cuatro años esa gratuidad del transporte público en las islas, yo creo que es un dato positivo, y en esa línea ahora nos supone un reto para las empresas públicas y para el Cabildo de Tenerife el adecuar la red de transporte a la realidad o a las necesidades que tienen los ciudadanos. Son convenios colectivos importantes, para un trabajador es una garantía entrar a una empresa pública y, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero en cualquier caso yo creo que está bien visto por los trabajadores en general y por las empresas privadas la capacidad que tiene una empresa como TITSA y la movilidad que tiene incluso a nivel laboral una empresa como TITSA, ¿no? Y el respeto que se tiene al trabajador, ¿no? En esa línea yo creo que es atractivo para cualquiera al intentar entrar a una empresa de esas características, ¿no? Que te ofrece una estabilidad en el futuro, yo creo que es muy importante. Fíjate que ya hemos abandonado aquel debate de la empresa privada o la empresa pública, ¿no? Yo creo que ya TITSA se ha consolidado de tal forma que nadie se le imagina como que el cabildo la vaya a privatizar, ni muchísimo menos, ¿no? Aquí lo que se sigue apostando es por una apuesta por el transporte público y por una apuesta por el transporte público con una empresa 100% pública, ¿no? Y en esa línea yo creo que debemos seguir fortaleciendo los medios, poniendo a los medios que necesita la empresa tanto materiales como humanos, ¿no? E incluso ponerla a la vanguardia en cuanto a tecnología se refiere, ¿no? Que a veces no está compasada con los requerimientos que queremos. Todos queremos poner huevos eléctricos y la tecnología hoy pues no te permite en esta isla pues adaptarte a ese tipo de guaguas, ¿no? O sea, ahí tenemos que apostar por las híbridas, algunas pues no están con las prestaciones que deberían tener, entonces hay una complejidad en ese sector importante y debemos seguir mejorando. La cantidad de vehículos en estos momentos es enorme, o sea, y el personal pues también, estamos hablando de una de las flotas más importantes de empresas públicas que hay a nivel nacional. Lo que sí es cierto es que esa renovación de ciento y pico guaguas que estamos en estos momentos emprendiendo, pues tenemos dificultades a la hora de ese suministro, ¿no? O sea, pedido cien guaguas. Sí, sí, entonces es la renovación de flota, es necesaria y no solo para prestar el mismo servicio que estamos prestando en estos momentos, sino para garantizar que ese servicio se preste adecuadamente, averías, problemas que tenemos en la carretera en estos momentos, con guaguas nuevas pues obviamente tendremos mucha mejor respuesta, ¿no? En cuanto a los tiempos de circulación, en los tiempos tenemos que ser un poquito más competitivos, ¿no? en esa línea y después intentar mejorar y ampliar esa red de transporte que tenemos. Para poder ampliarla tenemos que seguir ese planteamiento de adquisición de nuevos vehículos. Las líneas de financiación europea y a nivel nacional son importantes y tendremos que acudir a ver si nos ayuda esa financiación europea a la hora de mejorar nuestra red de transporte. Bueno, que es un asunto en el que tenemos que estar todos implicados, ¿no? Las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos. Es un asunto en el que el Cabildo Tenerife está siendo bandera, estamos poniéndonos en el primero de los objetivos y lo que queremos es implicar a toda la población en la mejora de la movilidad. Y hemos comentado actitudes personales, de mejora de planificación de nuestros desplazamientos, de escalonar nuestros desplazamientos también, de hacerlos con más tiempo, de tener una conducción responsable en la carretera. En esa línea, si todos participamos de esa idea, pues tendremos menos accidentes y, por supuesto, la administración tendrá que responder mejorando la conservación de las vías y, por otro lado, realizando las obras que sean necesarias para mejorar las infraestructuras, ampliando las plataformas que tenemos en este momento de la TF1 y la TF5. Es esencial en ampliar el número de carriles, que en estos momentos tenemos y ese es el reto y el compromiso que estamos adquiriendo con todos los ciudadanos para este mandato.